A mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, cuando llegará mi día de suerte, a mí cómo me va, pues no me va muy bien, rico en soledad, quiero caminar en contraria Once again, I saw that sound, come on Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Por la ciudad sigo yo, con la soledad que loco me tiene, casi todo me llevo, pero por ti yo sé que no me detiene, haré lo que me conviene, la soledad me mantiene, con un ombro de así rumbo Y para donde voy, seguiré mis sentimientos, mañana es hoy, te lo pido, dame aliento por donde vas, quiero saber a dónde estás Con tu huella guíame, para si no me perderé, como parece el olor, no demores, ven y salvame, sin ti el mapa del amor, lo diseña el corazón Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Buscando a alguien que me ame, que diga que me quiere, es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele Sí, la familia de un amor ideal, buena pinta, esa vez sí que no voy a fallar, no voy a descansar, hasta tenerla en mis brazos, células Ese día llegará, vivo esperando el momento especial, sé que voy a encontrar una mujer que esté pa' mí Me llenes de caricias, de besos, el nudo y todo eso, pues estoy cansado de sufrir, esperando el momento especial, sé que Voy a encontrar una mujer que sepa a mí. Me llene de caricias, de besos, de nudo y todo eso. Pues estoy encantado de su pie. Bueno, así está, sigo yo con la soledad que loco me tiene. Casi todo me llevo, pero por ti yo sé que no me detienes. Anhelo que me conviene, la soledad me mantiene. ¿Cómo no va a decir rumbo hoy? A mí cómo me va. Dile. Pues no me va muy bien. No me va muy bien. Rico en soledad. Cuando llegará mi día de suerte. A mí cómo me va. ¿Cómo me va? Pues no me va muy bien. Muy bien. Rico en soledad, quien otra a mí no encontraría. Y ya sé, tilae. Perdido por el mundo. Buscando alguien que me ame, que diga que me quiere. Perdido por el mundo. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Perdido por el mundo. Buscando alguien que me ame, que diga que me quiere. Perdido por el mundo. Perdido por el mundo. Es bien difícil cuando no hay alguien que te consuele. Ey. DY, mundial, prestige. La CETI y la L. Los de la NASA, músicos, los one-manes. Pin on Records, Cartel. Controlando el business. BESTNESS. 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 BESTNESS.